Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de cuándo tiene soluciones una ecuación lineal en congruencias. Bueno, el título puede sonar raro porque, basado en los ejemplos que vimos en el vídeo anterior, encontramos soluciones para una ecuación lineal en congruencias. Entonces uno podría pensar, ah bueno, tal vez siempre hay soluciones para una congruencia, vamos a llamarle una congruencia lineal. Sin embargo, pues es no complicado dar ejemplos de congruencias lineales que no tienen solución. Vamos a ver un ejemplo rapidísimo. Y el ejemplo es que esta congruencia lineal 8x congruente con 1 módulo 4 no tiene soluciones. Porque digamos, si un entero m es solución, entonces lo que tendríamos es que 8m es congruente con 1 módulo 4. Sin embargo, 8 siendo múltiplo de 4 es congruente con 0. Entonces tendríamos 0m, y luego finalmente 0 por n, pues es 0. Y entonces, finalmente, esto es lo que nos diría, por transitividad, es que 0 es congruente con 1 módulo 4. Lo cual es absurdo. O sea, esto no puede pasar. Y entonces concluimos que esta congruencia lineal no tiene soluciones. Así que, con este ejemplo muy sencillo, podemos ver que vale la pena preguntarse cuándo una congruencia lineal tiene soluciones. Porque no todas lo tienen. Así que ahora, enunciamos y demostramos nuestra primera proposición en este tema de congruencias lineales. Consideremos a y b enteros y n 1 entero positivo. Y tal es que el máximo común divisor de a y n sea igual a 1. O sea, si a y n son primos relativos. Entonces, esta congruencia lineal tiene una única solución en z entre n. O sea, si solamente una clase va a ser solución. Y eso pues también nos va a dar todas las soluciones enteras, ¿verdad? Porque, pues todos los elementos en esa clase justamente son exactamente las soluciones a esta congruencia lineal. Pero bueno, vamos a ver. Lo que nos está diciendo esta proposición esencialmente es que siempre que tengamos que el coeficiente de la x y el módulo, o sea, este n, sean primos relativos, siempre va a haber una única solución. En z entre n, ¿verdad? Eso es bien, bien importante. Entonces, tengan mucho cuidado con estos enunciados porque de verdad que hay, pues todos los detalles importan. Y vamos a demostrar esto rapidísimo. O tal vez no tan rapidísimo, pero vamos a demostrarlo. Pero antes voy a dejarles un ejercicio muy bonito. Y es que si a y n son primos relativos, o sea, estamos en la misma situación que en la proposición, entonces va a existir un entero c tal que a por c es congruente con 1 módulo n. Ahora, esto lo que nos está diciendo esencialmente es que a tiene inverso multiplicativo módulo n si el máximo común divisor de a y n es igual a 1. Esto está súper, ¿verdad? Porque siempre que esto se cumpla, podemos dar sentido a el hecho de dividir entre a. Y en este caso, siempre que, bueno, cuando existe este c, pues c lo vamos a denotar como a a la menos 1. Solamente, pues para hacer notar que estamos hablando del inverso multiplicativo. Noten que esto no es una fracción, o sea, esto es simplemente pura anotación de que, pues cuando multiplico a a la menos 1 con a, pues me da 1. Pero ahora sí, utilizando este ejercicio, puedo fácilmente ver que esta ecuación lineal va a tener una solución utilizando el método que les describí en el video anterior de cómo resolver una ecuación lineal, o sea, simplemente multiplicar por el inverso de a a la izquierda. Y eso es justo lo que voy a hacer. Entonces, a x congruente con mi módulo n me implica multiplicando la izquierda por el inverso de a, porque recuerden que aquí en la proposición estoy suponiendo que esos son primos relativos y entonces puedo aplicar el ejercicio. Esto es congruente con a a la menos 1b módulo n, ¿verdad? Pero entonces esto, como esto es igual a 1, o sea, es congruente con 1, pues lo que tengo es que x es congruente con a a la menos 1b módulo n. Entonces, esto lo que me está diciendo es que x, la clase de a inverso b, es una solución a mi ecuación lineal. Ahora, esto no me está diciendo que esta es la única solución, o sea, esto es lo que estoy diciendo es, ah bueno, esta es una solución. La pregunta es, ¿existe alguna otra? ¿Sí o no? Ahora, si x1 y x2 fueran soluciones, entonces lo que tendríamos es que por un lado a x1, pues sería congruente con b, pero pues también a x2 sería congruente con b, simplemente porque son soluciones, todo esto módulo n. ¿Sí? Pero entonces lo que tendríamos es que a es congruente con x, perdón, a x1 es congruente con a x2, pero ahora lo que puedo hacer es multiplicar de nuevo por el inverso a la izquierda, ¿verdad? Y entonces lo que tendría es a a la menos 1, a x1 es congruente con a a la menos 1, a x2, y entonces lo que tendría finalmente es que x1 es congruente con x2, todo, todo, todo módulo n. No lo escribí en todos lados, pero debería. Y entonces lo que obtendría es que si tengo dos soluciones, pues en realidad las dos soluciones son la misma módulo n, y esto me demuestra la unicidad que aparecía en mi anunciado que les voy a mostrar nuevamente. Y entonces ya demostré esta proposición 1, ¿sí? De nuevo, recuerden bien, recuerden, si el coeficiente de la x y el módulo son primos relativos, tengo una única solución aquí, ¿sí? Es bien importante que lo recuerden. Ahora nuestra siguiente proposición nos va a decir exactamente cuándo una congruencia lineal tiene soluciones, exactamente cuándo. Y esta es nuestra proposición número 2 del tema congruencias lineales. Así que nuevamente tomamos a y b números enteros y n un entero positivo. Entonces la ecuación ax congruente con b módulo n tiene solución si y solo si, el máximo común divisor de a y n divide a b, ¿sí? Y noten que esto está en armonía con lo que demostramos anteriormente de que cuando a y n son primos relativos, esta ecuación tiene solución, ¿verdad? Porque cuando estos dos, perdón, a y n son primos relativos, pues entonces este es 1 y 1, pues por supuesto que siempre va a dividir a b, por eso es que en este caso la congruencia lineal siempre tiene soluciones. Pero bueno, entonces esto nos dice, si el máximo común divisor de a y n divide a b, la congruencia tiene solución y viceversa. Ahora demostremos esta proposición. Y bueno, comencemos la demostración con, diciendo que x0 es solución de ax congruente con b módulo n, si y solo si, pues ax0 es congruente con b módulo n, ¿verdad? O sea, eso es simplemente pues sustituyendo. Y ahora, esto es cierto si y solo si n divide a ax0 menos b, ¿verdad? Por definición de congruencia. Y esto es cierto si y solo si existe x, y en z tal que ax0 menos b es igual a n por y, ¿verdad? Por definición de divisibilidad. Por eso es que estos sí y solo si son ciertos, ¿verdad? Y esto es si y solo si b se puede expresar como combinación lineal de a y n, ¿verdad? Porque basta con simplemente pasar este b para acá y este para aquí para ver que b se expresa como combinación lineal, ¿sí? Pero esto es si y solo si b es múltiplo de el máximo común divisor de a y n. Y eso es justo lo que termina la demostración, ¿verdad? O sea, ya tendríamos justamente que existe una tal solución si y solo si b es múltiplo de este máximo común divisor. Y bueno, ahora veamos un ejemplo. El ejemplo es, vamos a ver que 4x congruente con 1, módulo 8, no tiene soluciones. Y en efecto, ¿verdad? Porque notemos que el máximo común divisor de 4 y 8, pues es 4 y 4 no divide a 1, a este de aquí. Así que por la proposición 2, esta ecuación no tiene soluciones. Así que ya ven que esta proposición se aplica súper, súper fácil. O sea, de verdad nada más cosa de calcular el máximo común divisor de estos dos y ver si divide o no a este para poder concluir si la ecuación lineal tiene o no soluciones. Y bueno, esto es lo que les quería explicar en este video. Nos vemos en el próximo.